Hola amigos del taller de corte y corrección, acá estoy con Nomi, estamos pasando una cuarentena muy pero muy feliz los dos juntitos, esto es ponerse de novios, tenemos un par de consejos nomás dos o tres consejos para pasar mejor la cuarentena, primero no hacerse mala sangre por pavadas, no pelearse por estupideces, no es una época para estar entre las cuatro padres de una casa agarrando zapatadas. Ahora, la otra, este señor que vemos acá tuvo un problema, esto es un episodio de la Dimensión Desconocida, una de las mejores series de la historia y este señor lo conocen los más jóvenes. Bueno, quienes no lo conocen vamos a dejar ahí el enlace. Exacto, es el entrenador de Rocky en Rocky, este es el gran actorazo norteamericano Bars Meredith, y acá le ha pasado algo muy pero muy penoso. Miren, no vamos a spoilear, pero esto cuídenlo mucho, la gente que necesite y que solamente tiene un par, áteselos, cuélgueselos con algo, porque llegar a perder los anteojos ahora no podés leer, no podés ver la tele, no podés, nada de nada. No podés vivir. No podés vivir, y tampoco podés salir a buscar al óptico, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es un consejo. El otro que anda por acá. Esto es una maravilla. Hablando de series, nos encantó, Brad Wright. Es increíble, o sea, una especie como de viaje sangriento sería la traducción. Son seis, no episodios, porque en realidad son seis cuentos que los podés ver cuando se te antoja, no hay continuidad entre uno y otro. No, son dos unitarios. Todos unitarios. Y yo creo, Nomi, que acá en cada uno de estos cuentos, hay algunos mejores que otros, pero todos son maravillosos, y en estos cuentos se cifra el secreto del cuento como estructura. Todos los programas que estuvimos viendo últimamente acerca de la estructura de un relato, acá van a ver como formidablemente una especie de ajedrez, ¿no? Nos encontramos, además, con cortos que terminan. Sí, 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 historias que terminan, sí, sí, claro. Viste la sensación de que están escribiéndose últimamente cosas que quedan en el aire por un pretendido final abierto, en realidad, como decimos siempre, es un final inexistente, ¿no? Claro. Bueno, acá van a tener esa ecuación perfecta, aquello que decíamos nosotros acerca de la tercera posición. Estaba trabajando con Gastón Vilela ayer, en taller virtual, y él me decía, mira, Marce, cuando hablaste del tema de la tercera posición, digamos, aquello del pensamiento alternativo, no es ni A ni Z, es Z prima, ¿no? Ahí es donde terminé de entender qué es la estructura de un cuento. Si a eso le sumamos, por supuesto, lo primero que tiene que haber, la lectura, contumaz, pertinaz, constante, irregular y apasionada de cuentos, vayan en ese caso a Ciudad Ceba, que es un lugar... Ciudad Ceba es, digamos, el gran sitio en donde ustedes puedan encontrar todos los cuentos que son necesarios. Acá está, Luis López Nieves, acá lo tenemos... Que es un escritor puertorriqueño, ¿no? Puerto riqueño, ¿no es cierto? Sí. Que tiene sus propias obras publicadas allí, y además hay una antología impresionante de... De cuentos. ...cuentos y de textos, incluso de textos teóricos también, que es muy interesante. Sí, instrucciones para escribir cuentos y novelas. Bueno, esta es otra recomendación. Dense una vuelta por acá, porque realmente es sensacional la cantidad. Acá están todos los cuentos que tenés que leer, y más todavía, y más todavía. Ahí está la biblioteca digital. Que leer cuentos clásicos, en otras secciones... Cuentos clásicos, porque sí o no es clásico. Y acá tenemos los autores, por ejemplo, uno de nuestros favoritos, Jack London. Vos entrás, elegís el menú, y acá tenés nada menos que... Mirá, el burlado, el llamado de la selva está incluso. Increíble. Mirá. Creo que hay una versión no de cine, si no me equivoco. Un buen bistec. Este se lo recomendaste a alguien. Sí. A nuestros amigos que les encanta el box, al Tigre Sebastián, a Agustín Díaz. Tranquilamente pueden entrar acá y leerse un cuentazo, con todo un acoreo de box impresionante, alucinante. Y después otra recomendación, que tiene que ver un poco con la protección en casa. Acá estábamos buscando... Vamos a mostrar toda la historia. Ah, acá está, mirá, protección de aristas en muebles. Estábamos hablando con nuestros hijos, haciendo mi hija Marina y mi yerno Pablo. Estábamos hablando por videoconferencia y de repente escuchamos... ¿Qué pasó? Se había caído uno de nuestros nietos. Y yo digo, para un cacho, esto si llega a pasar de un modo peligroso, digamos, amenazante para la seguridad interna de la casa, y tenés un problema hoy día. Antes, bueno, también tenés un problema, pobrecito, ¿no? Se te corta una ceja, tenés que ir volando a que te lo consa. Bueno, hoy día no podés salir volando, ni nadando, ni arrastrándote a ninguna parte. Entonces, acá encontré un video interesante para hacer, digamos, protectores de aristas para los chiquitos, que no se te rompa la nariz, que no se te rompa la cara. Uno dice, bueno, sí, son accidentes. No, los accidentes se pueden prevenir. Yo me acuerdo cuando era uno de esos ejecutivos que trabajaba en una empresa multinacional, que tenía, te acuerdas, tenía las patas en el escritorio, mandaba el tipo... Sí, teléfono acá, otro allá. Exactamente, la secretaria limpiándome la sube, y está igual. El tipo, me acuerdo que habíamos recibido un curso de seguridad industrial, y una de las cosas que se nos dijeron es que estadísticamente el 99,8% de los accidentes pueden ser prevenidos. Y vos decís, pero ¿cómo fue que choqué acá? Esto fue un choque, ¿no? ¿Cómo es que no puedo llegar a chocar? Y manteniendo las normas. Si vos mantenés la norma de Viales y el otro también, bueno. Y así es una serie de encadenamientos de hechos. Que uno dice, pará, si yo hubiera hecho esto, no me hubiera pasado aquello. Claro. Si yo en lugar de cerrar la, digamos, la puerta con el pie, porque estaba cargado de cosas, de elementos, cierro la puerta con el pie, de repente se me cayó un frasco de lo que sea, de durazno, y de repente estaba mi chiquito y justo, justo se fue a caer en los vidrios, bueno. No, no, no quiero ni pensarlo. Bueno, sí, pero pasan, esas cosas pasan, mejor pensarlas para prevenirlas, ¿eh? Esa es la cuestión. Vieron cuando uno dice, ay, tuvo un choque de sonso, como si hubiera choques inteligentes, ¿no? Como si hubiera accidentes inteligentes. Lo que sí hay es una inteligencia en la prevención. Entonces, por un lado, tenemos el tema de los anteojos, acá, átenselos, hagan algo, cuídense, cuídense de los elementos que tienen tecnológicos. Si ven que de repente se les está cortando el cable de la computadora, y bueno, muchachos, procuren, digamos, dejar la derecha la computadora, el cablecito que no esté torcido ni nada, porque no vamos a poder llamar al técnico a que nos lo arreglen, ¿verdad? Y estamos fritos. Son elementos esenciales, por eso lo destacamos. El otro consejo, bueno, miren, estas son, aparte tienen la ventaja sobre Black Mirror, a mí me gusta más esta que Black Mirror, no sé, ¿no? Pero está concentrado en el terror, no hay ciencia ficción, pero estos duran media hora, 26 minutos, 27 minutos. Es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer y aprender. Para la gente que está aprendiendo nuestro canal, podemos aprender perfectamente qué es un cuento. La otra, bueno, Ciudad Seba, buscar los cuentos acá, tienen acá la oportunidad de recibirse de cuentólogos, muchachos, no lo desaprovechen. Y la otra, cuidar a los chicos, cuidar a los chicos. Acá hay una, esto es el flota-flota, lo cortás por acá, después les dejamos el video, a ver, este muchacho está acá, y les voy a dejar el link para que lo vean, se lo voy a dejar en la descripción, el link a este programa que está muy, pero muy bien, interesantísimo. Muy simple, muy sencillo de realizar, pero sí que les voy a dejar un link, y ahora se los dejo a los programas que tenemos nosotros de cómo se escribe un cuento. Claro. Qué es un cuento y cómo contarlo, tenemos una lista de reproducción que les dejamos, a ver, acá. Bueno, muchachos, Marcelo y no Midi Marco, del Canal Taller de Corte y Colección, les desean que pasen una productiva cuarentena, sin amargura y con mucha creatividad. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, totalmente. Bueno, pura arriba entonces, hasta pronto. Les digo para. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!